Lo que tú quieres es que te revuelva, que te revuelva el corazón Como el amor que yo te ofrezco no empequeñece tu humanidad No sientes ganas de verme tanto, me has encontrado un poco aburrida Creo que estoy perdiendo encantos, que mi sonrisa no suma más Y entre las manos que te gustaban, sientes perdida tu libertad Ya vi, ya sé de qué trago te gusta beber y ya entendí que el juego es contra ti Lo que tú quieres es que te revuelva, que te revuelva el corazón Lo que tú quieres es que te revuelva, que te revuelva el corazón Lo que tú quieres es que te revuelva, que te revuelva el corazón Lo que tú quieres es que te revuelva y que te revuelva el corazón Amor bonito, amor de niño, salir contigo me hace soñar Tomas mi mano y me siento enorme, me siento lista para volar Pero en tu mente vive otra gente que no te piensa ni te va a pensar Parece que eso es lo que te gusta, pero es de a dos que quiero jugar Ya vi, ya sé de qué trago te gusta beber y ya entendí que el juego es contra ti Lo que tú quieres es que te revuelva, que te revuelva el corazón Lo que tú quieres es que te revuelva, que te revuelva el corazón